Bien, vamos a iniciar este segundo bloque de Noticiero Central, desarrollando uno de nuestros principales títulos y tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se acortan los plazos, estamos viviendo horas claves, Lucas, ¿no? Horas decisivas, idas y vueltas, comentario de todo tipo, oficialismo, oposición. No nos ponemos de acuerdo y vamos a ver qué puede pasar si es que no terminamos arreglando con el fondo. Vamos a consultarlo y analizarlo con un especialista como es el ingeniero Miguel Ponce, que es economista, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio de la República Argentina. Hola Miguel, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Creo que alegría estar con ustedes de nuevo. Ayudanos por favor Miguel a entender esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a pagar? ¿No va a pagar? Como decimos en el fútbol, estamos jugando tiempo de descuento. La información a estas horas es que está habiendo intensas negociaciones, inclusive con una participación muy activa de Sergio Massa, que se ha incorporado en la última hora a las reuniones y al contacto que está habiendo permanentemente con el staff del fondo y la información que yo tengo es que mañana antes de las 10 habría un anuncio oficial sobre si se paga o no se paga. Yo creo que obviamente el tema va a estar resuelto de la manera en que lo vengo adelantando hace rato. Es decir, ni acuerdo de facilidades extendidas, ni default. Va a haber una suerte de siga-siga, estilo La Molina, ¿no es cierto? Siguiendo con el fútbol, en el cual seguramente el pago que mañana tenía que hacerse, más el pago de la semana que viene, que es un conjunto de 1.100 millones de dólares, estaría, entre comillas, solucionado ya en los marcos de un, llamémosle, acuerdo. Un acuerdo con un formato, insisto, que no es el de facilidades extendidas, pero que ayudaría a salvar este momento. Y me parece que por ese lado habría que mirar. Tal vez, por ahí, para ubicar el asunto, habría que dimensionarlo. Los que laburamos en comercio exterior, tenemos como de formación profesional, diría yo, poner todo en contexto global para, justamente, poder dimensionar de qué estamos analizando. Todos los endeudamientos de los países han crecido a nivel global. Particularmente se ha acelerado esto en tiempos de pandemia. ¿Ustedes saben lo que ha crecido el endeudamiento de China? ¿Saben lo que significa la quiebra del Evergrade, de ese monstruo chino? 350 mil millones de dólares. ¿Saben lo que ha crecido el endeudamiento de Estados Unidos y de la propia Unión Europea? Por lo tanto, digamos, el endeudamiento argentino es una gota en este concierto, diríamos, de endeudamiento internacional. Fíjense ustedes, para tener idea de dimensión, el año pasado el Fondo Monetario se capitalizó en 650 mil millones de dólares en los famosos DEG, ¿no es cierto? Los derechos especiales de giro. Es decir, 15 veces la deuda argentina. Digo, para poner en perspectiva de qué estamos hablando, sobre todo cuando hay tanto comentarista, por no decir chanta, que dice que el Fondo Monetario está muy preocupado por lo que pueda hacer Argentina si defaultea. A ver, lo que hoy está generando preocupación internacional es la inflación mundial. Por eso la Fed, en el día de hoy, ha anunciado el cronograma de aumento de las tasas de interés. Si nosotros dejáramos de seguir mirándonos el ombligo o creyéndonos que estamos en el centro de la preocupación mundial, deberíamos aprovechar esta circunstancia internacional. Y claramente, defaultear no nos ayuda. ¿Qué vamos a hacer con los organismos internacionales, con los que somos deudores? El Banco Mundial. ¿Le vamos a pagar cash lo que debemos? ¿Con qué? Yo entiendo, inclusive, a los amigos que hoy fueron a la Plaza de Mayo, se movilizaron contra el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es entendible, ¿no es cierto?, desde un análisis político. Pero, ¿qué le digo yo a mis clientes pymes industriales exportadoras a la que le cortan la prefinanciación de sus exportaciones si entramos en default? Es decir, estaríamos atentando claramente contra la vaca lechera, ¿no es cierto?, de los únicos dólares que necesitamos tanto, que son los dólares genuinos, ¿no es cierto?, que son el saldo positivo de la balanza comercial. Estaríamos atentando claramente contra las exportaciones. Ustedes están en una zona productora exportadora. Imagínense lo que significaría que esto separara, que separara la cuenta corriente que hay entre compradores y exportadores. Bueno, este tipo de cosas son las que tienen que estar sobre la mesa. Mañana, antes de las 10 de la mañana, pese a que hoy se había dicho que a las 8 de la noche el presidente iba a anunciar, evidentemente no se ha llegado a tiempo todavía, y mañana nos enteraremos de tal vez las condiciones que se planteen de este nuevo tiempo del relacionamiento con el Fondo Monetario. Miguel, ¿pero por qué esta negociación tan dura y al límite? Digo, ¿el gobierno se siente cómodo con esto? Porque inclusive tienen internas, ¿no? Pareciera que esta negociación tiene más aristas políticas que económica. Digo, ¿se está tratando de estirar la negociación y conseguir mayor alivio financiero a un menor costo? Paradójicamente, hablando de efectividades conducentes, lo más importante es darnos cuenta de que acá el gobierno quiere eludir, hablar de ajuste. Cuando el ajuste ya sea efectuado. Entonces, va a ser muy difícil compatibilizar el relato de, obviamente, la coalición gubernamental con las efectividades conducentes de la cotidianeidad. ¿Por qué se hace mañana antes de las 10? Porque si no, mañana vamos a tener el dólar a 2.30, 2.40, 2.50 el blue. Es decir, la incertidumbre necesita ser achicada porque el impacto que esto tiene en la economía, no solo en la finanza, en la economía real. Estamos hablando de que empiezan a faltar ya insumos para los laboratorios, que si vamos a default y no se anuncia prontamente un acuerdo, vamos a tener que pagar, como decimos los que estamos en la producción, culata de camión, hasta los insumos para los laboratorios y las vacunas. Ya hemos tenido una experiencia con el tema de las vacunas rusas, ¿recuerda? Bueno, me parece importante que no se llegue a una situación tan estresante de que pasara el día de mañana y no se pagara y todavía no supiéramos si va a haber acuerdo o no. Yo creo que esto se podría haber cerrado mucho antes, más barato cuando cerramos el acuerdo con los tenedores de bonos, ¿no es cierto?, bajo legislación internacional. Hoy estamos con un riesgo país casi a nivel de antes de haber arreglado con los bonistas, con lo cual uno se pregunta, a ver, ¿por qué se ha perdido este tiempo? Y bueno, esto francamente tiene más ingredientes políticos que ingredientes económicos. Miguel, y en esto de los ingredientes políticos, ¿cómo tomás y cómo toma el mercado, por ejemplo, las últimas declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en Honduras y que se manifestó fuertemente en contra del Fondo Monetario? Contestó Horacio Rodríguez Larreta diciendo que esto no ayuda demasiado en la negociación. ¿Cómo lo ve el mercado? Bueno, obviamente el mercado escucha todas las voces, digo. Así como en la semana pasada escuchábamos a The Economist o el Financial Times o el World Economic Forum, que anunciaban que Argentina iba hasta una situación de dificultad institucional si continuaba esta situación, frente a lo que decía Stiglitz o el ministro de Economía, diríamos. El mercado pregunta a quién le creo. En este caso, yo diría que hay que confiar en lo que fue la palabra del único vocero oficial que salió a hablar de estos temas y a contestarle no solo a Vallejos, ¿no es cierto?, que dijo que el Fondo Monetario había sido el organismo o había sido la institución que más había violado los derechos humanos en la historia de la humanidad, sino además le salió a contestar a mi amigo Leopoldo Moró, que dio a entender que bueno lo de entrar en default, no hay que sobredimensionarlo, total. Esta cosa del vivir con lo nuestro, que alguna vez aprendimos y que un maestro como Aldo Ferrer lo levantó en otras circunstancias, esto está denunciando nuestras edades, pero que hoy por hoy, en un mundo globalizado, donde las cadenas de valor son las que protagonizan el 75% de todo lo que se tranza comercialmente a nivel mundial, claramente esto es atrasar y estar en el famoso stand-alone donde nos habían puesto, ¿no es cierto?, algunos organismos. Entonces, yo digo, esto de la vicepresidenta, de en el momento que se está queriendo cerrar con el fondo, decir que los organismos multilaterales que todos leímos que se trataba del fondo o que se refería al fondo, son los que posibilitan o son socios de los mercaderes de la droga, no parece una actitud inteligente. Digo, porque entonces, ¿para qué voy a cerrar? Que directamente se plantea de no cerrar, como me estoy asociando con los que financian la droga, a ver, o con los que potencian la droga a nivel mundial. Me parece que este tipo de cosas, vuelvo a insistir, se privilegia el relato por sobre las efectividades conducentes. Yo parto de la base que la realidad es la que va a terminar mandando, y Culfas creo que puso las cosas en su lugar cuando oficialmente salió a decir que el gobierno, como Mansur hoy a la tarde, el jefe de gabinete, salió a ratificar, y ahora Massa también, todas las patas del frente gobernante están tirando, me parece, en la dirección de anunciar lo antes posible algún tipo de acuerdo. Después vemos cómo se acomoda al relato y cómo lo ven, dicen que no va a haber ajuste, el ajuste ya ocurrió. A ver, cuando asume el presidente estábamos con un salario real de entre 1.400 y 1.500 dólares, ¿no es cierto? Hoy estamos con un salario de 400 dólares. Por eso, ya que ustedes están en una zona agropecuaria también, cuando se hablaba del precio de la carne y decía que hay que desengancharlo de los precios internacionales, yo decía que lo que tenemos desenganchados son los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los argentinos, esto es lo que está desenganchado. Si uno va a Estados Unidos, paga la carne tres veces más en dólares, si va a la Unión Europea la paga cuatro veces más en dólares. Entonces el problema no es este precio, sino que el problema es que nuestra capacidad adquisitiva se ha deteriorado muchísimo. Esto implica un ajuste, como la propia vicepresidenta lo hizo luego de las PASO, cuando reconoció que había habido un ajuste impresionante en términos de achicamiento del gasto público, superior a que el propio Fondo Monetario esperaba. El Fondo Monetario esperaba un déficit fiscal de un 4.5% y estábamos con un déficit fiscal de menos del 12% en ese momento y terminamos el año con un déficit del 3%. Bueno, esto es ajuste. Después pintemos como quieran. Miguel, por lo que te escuchamos decir, y siguiendo con el fútbol, ¿puede ser también que se juegue un poco para la tribuna? Para la propia hinchada, para movilizar las propias masas, esto de no al ajuste, no al fondo, no nos vamos a arrodillar a lo que ellos nos dicen porque ya se hizo en otro gobierno y no queremos que nos pase lo mismo, ¿puede tener que ver también un poco con el relato más que con la realidad? Sin duda que tiene que ver con el relato, por eso digo, después van a acomodar esto y se ha hecho lógicamente la mejor negociación posible. Yo tengo que decir que el equipo negociador argentino en Washington es lo mejor que Argentina podía tener, digo, desde Sergio Chodos, el propio Arguello, algunas intervenciones que ha efectuado Vélez y su gente. Es decir, yo estoy convencido de que los técnicos, tanto acá como algunos dentro del Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda, es lo mejor que Argentina tiene en términos técnicos, o por lo menos que este gobierno puede tener a su disposición. Ahora, de allí a reconocer que cualquier arreglo lógicamente implica tomar medidas que no son simpáticas, las primeras ya las estamos conociendo, las tarifas, lo cual era casi una obviedad, eso también es ajuste. Ya empieza a anunciarse el cronograma de transporte, de aumento de transporte, y seguramente se anunciará el de naftas y seguramente el de energía eléctrica también. Es decir, claramente la política de subsidios que hemos tenido hasta este momento va a ser modificada, obviamente va a ser modificada hacia la alza. Esto también es una suerte de ajuste, pero me parece que el relato va a intentar decir que ha habido un triunfo porque durante los próximos dos años, que es la preocupación que tiene el gobierno, no va a tener que cumplimentarse pagos. Entonces, todo el saldo positivo de la balanza comercial esperemos, a diferencia de lo ocurrido este año, que el Banco Central no logró retener dólares de posiblemente uno de los años exportadores récord que hemos tenido, sin embargo no logró retener esos dólares y hoy estamos rascando el fondo de la olla, digamos, ¿no? No tenemos para pagar las obligaciones de febrero, no estamos hablando las de marzo ni las de todo el año, que por supuesto son absolutamente impagables. Me parece que esto que vos traes tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Entre relato y efectividades conducentes, me parece que la gente va a sentir mucho más el tema de las efectividades conducentes. Después dirán, no hubo ajuste, logramos que durante dos años no tenga que haber pago, a lo mejor durante tres, por lo tanto vamos a llegar a la gran preocupación que es el año que viene, el año electoral, sin tener que efectuar egresos y este tipo de situaciones, ¿no? Bien, la verdad es que también un poco por eso terminamos todos confundidos, ¿no? Entre lo que es el relato, lo que es la negociación real. A veces no sabes por dónde vienen las declaraciones y a quién creerle. Yo quería consultarte, hablábamos contigo Miguel en octubre y previo a las elecciones comentábamos un poco que a muchos les convenía decir que estaban en contra de pagarle al Fondo Monetario, que tenía que ver todo con una cuestión electoral. Y vos decías en algún momento que había dos tiempos, uno hasta las elecciones del 14 de noviembre y otro después. Y también hablábamos del Estado parlamentario. ¿Qué pasa con eso? Porque no veo que por ahora se vayan a juntar y ese acuerdo, según el Fondo Monetario, ¿necesita aprobación parlamentaria? Si fuese, si fuese el acuerdo de facilidades extendidas desde ya. ¿Por qué? Porque el acuerdo de facilidades extendidas implica un formato de 10 años, es decir, los dos años que le quedan a Alberto Fernández más dos periodos presidenciales más. Esto obviamente hace que el Fondo diga que esté oficialismo y oposición, porque si cambia de cara, de color, el gobierno en el próximo, los que se comprometan hoy, el que venga va a decir yo no tuve nada que ver. Entonces la idea es comprometer al conjunto del espectro político nacional, oficialismo y oposición, en un programa a 10 años. Si lo que viene ahora es en cambio una suerte de acuerdo puente, para llamarlo de alguna manera, otros lo podemos llamar, nos tienta más llamarlo acuerdo La Molina, es decir, el del siga-siga, bueno, a lo mejor no es tan necesario que pase por el Congreso. Sin embargo, la legislación que el propio gobierno hizo aprobar indicaría que todo lo que tenga que ver con el tema endeudamiento del país debe pasar por el Congreso. Por lo tanto, es muy posible que pese a que el fondo no lo pida, tal vez esta vez, si en cambio deba pasar por aquí para no quedar en offside en términos legales. Miguel, la última de mi parte, y te agradezco profundamente que estés con nosotros aquí en Noticiero Central para Sunchales. ¿Cuál es el mal mayor que tenemos los argentinos en materia económica? ¿Cuál es nuestro principal problema? Y si la respuesta es la inflación, ¿cómo hacemos definitivamente para bajarla? Porque parece ser imposible. Para todos los gobiernos terminamos con 51 de inflación y parece que este año vamos a tener más. Yo te diría, desde la perspectiva económica, sin duda la inflación es el principal problema. Desde la perspectiva social, sin duda el proceso distributivo, donde cada vez hay menos ricos pero son más ricos y cada vez hay más pobres que son más pobres, es la preocupación mayor. Desde esto que vos traes de la inflación. Primer asunto, digámoslo con todas las letras, suena feo, pero objetivamente la inflación hoy es socia de la actual administración. ¿Por qué? Porque si vos venís en el planteo y coincidís en que hay que achicar el déficit fiscal, lo podés hacer desde dos puntas a priori. O achicando el gasto, el gobierno se niega a hablar de achicamiento del gasto, o aumentando los ingresos, la oposición se niega a hablar de nuevos impuestos. Entonces, ¿qué aparece en el horizonte para salvar, para achicar el déficit fiscal, que en realidad es para licuarlo? Aparece la inflación como solución. Obviamente la inflación te permite que vos aparezcas nominalmente recaudando más. ¿Por qué? Porque el IVA es uno de los principales elementos que aportan al tema de los recursos recaudatorios. Y por otro lado, apareces licuando los pasivos. Es decir, que en términos reales y de la forma en que se contabiliza, vos termines teniendo un endeudamiento en términos del déficit fiscal inferior al que tenías antes. Entonces, prepáremosnos, porque este año yo creo que de piso vamos a tener un 60% de inflación. ¡Guau! ¡Uf! Así es. Lamentablemente. Si hubiese un acuerdo, una de las preocupaciones, obviamente, sería acordar las formas en que se va planteando, no solo el achicamiento del déficit fiscal, sino el achicamiento de las emisiones y el achicamiento del financiamiento por parte del Tesoro. Y por otro lado, de qué manera se ancla o se va dando una política de tipo de cambio diferente a la actual y de qué manera se va frenando la inflación. Yo creo que esto, si no hay un acuerdo de facilidades extendidas que implique meterse, diríamos, en la parte dura de lo que hay que negociar, y solamente es esto que estamos hablando, que es prórroga de vencimientos y acordar algunos números de acercamiento en términos de un sendero fiscal que se acerque, no a completar en el tiempo que el propio fondo planteaba, va a llegar al déficit cero, pero sí irnos acercando. Bueno, las cosas están preanunciando un año inflacionario muy fuerte. Van a ver cómo va a terminar enero. Nosotros ya tenemos que enero piso es la inflación de diciembre. Bien. O sea, por encima del 4 puede ser tranquilamente en enero. Tranquilamente por encima del 4, sí, sí. Y hay quien dice que podría estar entre el 4.2, 4.3, más cerca del 4.5 que del 4. Bien, Miguel, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a tratar de entender un poco todo lo que está pasando que muchas veces nos supera. Y bueno, estaremos atentos a todas las informaciones y también a través de tus redes sociales que, bueno, estás constantemente publicando y con mucha información. Por último, ¿no? Así, entre la info que manejas, lo que sabés, los contactos que tenés. Un pálpito. Mañana, ¿qué pasa a las 10 de la mañana? Anuncian alguna suerte, llamales. Si te gusta, acuerdo, una suerte de solución puente. Solución puente, lo llamaría yo. Y en el mano a mano, un siga, siga. Solución la molina. Solución la molina. Solución la molina. Sí, señor. Gracias, Miguel. Hasta muy prontito. Gracias a ustedes. Mi saludo a todos los amigos de Sunchales y de la zona de influencia que cada vez son mayores. Abrazo. Hasta pronto. Un placer. Un placer. Un placer.